La Banzarote Olympic Winter Regata llegó a su fin en la sede de María Rubicón en Playa Blanca. Después de disputarse la tercera jornada de regatas para los Finn y Nacra 17, con una regata y la medal race en cada una de las clases. El regatista balear Joan Cardona Méndez del Real Club Náutico de Palma, cuarto en el ranking mundial de la clase Finn, se proclamó vencedor en Aguas de Lanzarote tras finalizar tercero en la sexta regata y en el mismo puesto de la medal race. Nunca salió en los puestos de podio en las siete pruebas celebradas excepto la cuarta, que finalizó 12 y que fue su descarte. El podio lo completaron el húngaro Sombor Berek, que venció en la medal race para ser segundo en la general y tercero finalizó el turco Alkan Kainar. El equipo danés formado por Ellinger Tenol y Lutberg finalizaron como vencedores en Nacra 17, poniendo la guinda a su triunfo como la victoria de la medal race. Segundos fueron los alemanes Paul Kolkov y Alicia Sulemer, que ganaban hoy la sexta regata y fueron terceros en la medal race. La tercera plaza es para los suecos Jarut Emil y Cecilia Johnson, con dos cuartos puestos del domingo. La tripulación española patronada por la Gran Canaria Tara Pacheco con Paul Tritel como tripulante ocuparon el quinto puesto, ya que no pudieron mejorar hoy tras finalizar segundos en la séptima regata y séptimos en la medal race. La Lanzarote Olympic Winter Regata está organizada por el Real Club Náutico de Recife y Marina Rubicón, con la colaboración de la Federación Canaria de Vela, con una participación total de 233 regatistas profesionales olímpicos y preolímpicos de 34 países de todo el mundo. Tras dos semanas de intensas regatas en las sedes del Real Club Náutico de Recife y Marina Rubicón, concluyó la Lanzarote Olympic Winter Regata, por la que han pasado 214 regatistas y 154 embarcaciones y 35 países. Celebrándose 85 regatas, 8 medal race con la participación de 8 clases olímpicas, todo un éxito para el deporte y la vela lanzaroteña. En la última jornada, donde la clase Ilka 7 y Ilka 6 ponían el punto final, el mayor protagonista fue el viento, primero ausente y luego muy cambiante, complicando mucho más a los regatistas las pruebas a disputar. En la clase Ilka 7, el francés Bernard supo vivir de las rentas logradas en los primeros días y, pese a acabar, 12 en la última prueba y quinto en la medal race, se anotaba el triunfo final, sacando 13 puntos de ventaja al segundo clasificado, el brasileño Robert Smith. Mientras que el tercero fue el italiano Giovanni Coccoluto, a 6 puntos del segundo. Mientras que la clase Ilka 6, el dominio fue aplastante a lo largo de las jornadas, la danesa Ani Marie Rindon acababa con la primera plaza en la regata de la liga regular y una segunda en la medal race, para hacerse cómodamente con el oro en el lanzarote Olympic Winter Regata. Segunda fue la húngara María Erdidi, con 25 puntos en la cabeza de la clasificación y tercera la griega Basilea Caracalio, de con 5 puntos de plata. Por parte de los regatistas españoles, en las dos clases todos quedaron lejos de la lucha del título. El Ilka 7 Joaquín Blanco finalizaba 12 sin llegar a entrar en la lucha por los premios y lo mismo ocurría con su compañero de club, Joel Rodríguez, que finalizaba 17. Cristina Puyol encabezó la lista de españoles en Ilka 6, en el puesto 16, y le siguió en el 17 Fátima Redes. Finalizadas las regatas del día, se procedió a la entrega de premios al aire libre junto a la piscina. Muchos de los participantes que durante dos semanas han estado compitiendo en el lanzarote seguían preparándose para buscar la clasificación para los Juegos Olímpicos de Tokio en el 2020, aunque no se descarta desde Marina a Rubicon realizar una nueva edición en el mes de abril.